¿Quiénes somos? Para decirte quiénes somos tenemos que hablar de oportunidad, porque nacimos de una oportunidad. Y por eso creemos que todos tenemos la posibilidad de cambiar, de crecer, de mejorar nuestras vidas, de vivir libres y felices, de alcanzar nuestra libertad económica. Nosotros te damos esa oportunidad y podríamos decir que somos una empresa sólida en redes de mercadeo, una empresa 100% mexicana, que contamos con laboratorios en Japón, que nuestro producto es el número uno en tecnología japonesa y muchos atributos más, que nos hacen ser quienes somos. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que somos una empresa gracias a ti, a tu dedicación y esfuerzo. Brinda a miles de personas allá afuera esa oportunidad de negocio, la oportunidad de cambiar su vida, compartiendo el negocio y haciendo que cada vez más personas se beneficien de compartir. Nosotros te damos las herramientas para facilitar tu camino al éxito a través de nuestros planes de desarrollo. ¿Y por qué queremos compartirte este video? Porque creemos que todos merecen la oportunidad, esa que haga que tus sueños se cumplan, esa que has estado buscando por tanto tiempo y que aquí en Sanky encontrarás. Queremos que tengas la oportunidad de estrenar un auto, de crecer tu negocio con mejores ganancias, de convertirte en líder y que te conviertas en el guía, la llave o el camino para muchas personas que también merecen una oportunidad. Bienvenido a Sanky. Aquí buscamos crear una fuerza de bienestar en el mundo para que evoluciones sin límites y logres cumplir el propósito de tu vida. Bienvenido a la oportunidad. Gracias. Gracias.